hay una agrupación que ustedes han hecho famosa en todo méxico desde hace 40 años está muy pegada en el gusto de los mexicanos se trata de la sonora dinamita tremenda ha sido un gran éxito y bueno hemos querido reunir hemos querido hacer un homenaje aquí en la filo al maestro lucho argain tocando dos temas los más representativos de la sonora dinamita ojalá les guste carmen Se me perdió la cadenita En el títor de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Allá! Carmen Por eso no voy a dejarte Y ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y el Nazareno A ti y el Nazareno Carmen, a ti y el Nazareno ¡Allá! Carmen Mi morenita consentida Que eres parte de mi vida Carmen, ay tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno ¡Allá! Y esto es para que lo gocen aquí en la Filu En Jalapa, Veracruz En Jalapa, Veracruz Carmen Carmen Se me perdió la cadenita Con el títor de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres parte de mi vida Carmen Ay tú y el Nazareno Ay tú y el Nazareno Carmen Ay tú y el Nazareno Ay tú y el Nazareno Y estos son los recuerdos Del carnaval barranquillero Aquí en Jalapa Y dice Y dice Muchas gracias Otro tema legendario Se llama La cumbia barulera ¿La recuerda? Mi negra Venga a bailar La cumbia barulera Mi negra Venga a bailar La cumbia barulera Baila La sombra rama Veniendo cuatro velas Bailamos en la rama Veniendo cuatro velas Bailala 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 Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de la pena Cuando yo me entro Me olvido de la pena Porque tiene esa rosura La cumbia barulera Porque tiene esa rosura La cumbia barulera Bailala 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 en la ventana baila y apretar la capeta y 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